Banquín te ha acabado de publicar resultados, lo que quiere decir que se puede esperar cualquier tipo de movimiento en la sesión de hoy. Técnicamente hablando, hasta ayer el aspecto técnico invitaba al optimismo por cuanto recientemente el título había sido capaz de saltar por encima del canal bajista. Y además, las caídas de los últimos días encajaban a la perfección dentro de un típico movimiento en throwback hacia la nueva zona de soporte, anteriormente resistencia. Por lo tanto, y de alguna manera, puede decirse que el título ha deteriorado el prometedor aspecto técnico que tenía hasta este miércoles, después de colocarse de nuevo dentro del canal bajista. Con todo, vamos a ver si la zona soporta de los aproximadamente 6,90€ no se perfora, ya que si desde ahí comenzara a rebotar existe la posibilidad de que simplemente esté tratando de dar forma a un pequeño canalcista. Al menos por el momento y desde los mínimos de febrero seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes, y así no se cae. Gracias. 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 Gracias.